si consiguen ver el capítulo que está acá arriba sin que aparezca yo hablando a cada rato y molestándolo en la descripción del vídeo y en el comentario fijaos le voy a dejar un link a clic en ese link que los va a llevar a mi blog y en mi blog lo van a poder ver así en pantalla completa como lo acabo de poner y sin habladeras ni adelantos lo digo porque yo paso adelantando y paso hablando cada rato así que si lo quieren ver así en pantalla completa vayan ahí que les dejo vamos a comenzar con esto a otra cosa no puedo mostrar la pantalla completa porque youtube de niña no puedo decir esa palabra pero me bloquea el vídeo así que para que no me lo bloque voy a tapar y enfocó solamente a la persona que habla y ya con esto le saco el copyright también vamos a comenzar que al parecer le andan metiendo los cuernos a ti para ver sorpresa ay qué hijo de la hay no puedo decirlo sería que desgraciado si está ya saben que a la otra los dos me están viendo la cara son unos cínicos los dos me están traicionando a mí no me hables así que claramente tú nunca ha sido mi amiga le dice es amiga de la tipa y se hay no puedo decir la palabra pero ya saben que hizo con él con el novio y se tira de amiga encima ay bueno ya así tampoco te pongas así que la única culpable de que todo esto pasara eres tú ay lo que faltara ahora engaña a la mujer y es ella la culpable no 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 me muero yo tengo la culpa de que seas un poco hombre y me engañes pues claro sabes por qué porque tú prefieres prefieres estar ahí metida esos son los patéticos hombre y gentuza asquerosa que te hacen gaslighting te quieren voltear todo para echarte la culpa a ti no es culpa de ella le metiste los cuernos porque tú quisiste yo si tengo novio no me voy a andar acostando con otra ni con otro así me chamus así haga lo que haga entonces no me vengas acá a decir que es culpable de ella te metes con la otra porque quiere descarado tu madriguera la cual llamas trabajo el lugar lo bien que de la madriguera que te andas quejando y sacas y comes no esta gentuza ya arranqué para el orto este video ay no 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 ya arrancamos mal dedicarme tiempo a mi no te confundas Omar que a mi no me puedes echar la culpa de que no sepas valorarme y que es bueno que los dos salen de mi vida porque ninguno vale la pena y la loca sigue tocando al loco y se lo quiere decir coja casi iba la palabra acaba de discutir con tu amiga y quiere seguir garchando con el otro garchar en México no es una grosería no? no no creo increíble la entrevista de trabajo espero que me marquen para el segundo filtro estoy segura que si hija no en vano fuiste el mejor promedio de tu generación es que me encanta mi carrera de ingeniería industrial pero no se siento que ahorita las oportunidades de trabajo están super reñidas y mucho más para las mujeres yo por eso siempre insistí que estudiaras una carrera que no tuviera que ver con hombres como contaduría o algo así ay ya viene este machista de mierda que tiene que ver que haga contaduría o sea literal cuantas mujeres que hacen trabajo al baní no tiene nada que ver y eso es una estupidez de que hay trabajo para mujer y para hombre todo es para todo en la vida idiota me va a calmar Camila ha demostrado tener mayor capacidad que muchos de sus compañeros hombres además lo importante de una carrera es estudiar lo que te gusta y yo lo logré está bien ya no voy a insistir porque cuando se juntan siempre salgo perdiendo lo bien que también nos juntamos para que se juntan y sales perdiendo estás diciendo una ignorancia hacerte cariñitos o no ma pero mejor brindemos porque hoy tuve mi primer entrevista de trabajo salud salud bueno pues cualquier pretexto es bueno para brindar ¿saben qué? miramos una botella de un buen champú ¿sí? ¡eh tú 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 tú! está haciendo eso porque obviamente se cree más porque tiene dinero que gentuza asquerosa yo cobro cantidad acá en youtube y nunca en la vida me he creído superior a nadie nunca en la vida he tratado de la manera que este asqueroso está tratando a este y lo está tratando así por ser un mozo nomás y el ser un mozo es un gran trabajo y estos son los típicos asquerosos que son unos mantenidos de mami y papi porque esos son los que son y encima te dan el lujo de andar discriminando a la gente y creyéndose superior cuando te ganes algo por ti mismo ahí habla mientras tanto cierra el orto que todo lo tienes por tus padres asquerosos que tengas ¿sí? háblale no es necesario que daste más mi amor por la lana ni te preocupes esta tarjeta no tiene límites se creó el cosa porque tiene plata que asco esta gente de verdad lo digo que van a romperles la cabeza pero en fin me voy a calmar porque me van a banear y no quiero tener más problemas con youtube ya y como la pagan mis papás pues yo no tengo nada de qué preocupar ah, ¿viste? la paga el padre por eso ¿qué les estaba diciendo yo? esta gentuza asquerosa por lo general son unos mantenidos de mami y papi a mí me pasaba que al principio cobraba cantidad en youtube y me gastaba cantidad de cosas ahora ni ahí pero ni siquiera surtido me hago con eso te digo todo entonces que saben esta gentuza asquerosa a creerse superior cuando encima ellos no son los que se ganan las cosas son los padres los que se rompen el culo entonces que vengas acá a discriminar cállate la puta boca loco cállate la puta boca yo ahí te rompo la jeta mira y yo a ser ese mozo y me tratas así te rompo hoy ando perdón es que me saca esta gente me hablaron de la empresa automotriz y me quedé con el trabajo no es necesario otra entrevista felicidad yo sabía que te iban a dar ay si el padre no está nada contento que sea para bien hija yo sé del interés que tienes por entrar a esa empresa si pa esta es una gran oportunidad para mi me gusta de mimo y cosas raras vamos a cosas interesantes el capítulo no quiero estar 40 minutos es más voy a hacer parte 1 en 15 minutos y la otra parte también en 15 minutos me quiero ir a ver video antes que este down se duerme o ya se durmió hola él es el ingeniero esteban madrigal él te dirá cuál serán tus responsabilidades camila álvarez castelán el gusto es mío te pido que le enseñes todas las instalaciones y que le enseñes todos los lugares que tiene que conocer los compañeros claro que sí con mucho gusto ya se ha ido echando el ojo loco no respeta ni el trabajo pues por eso me parece una tontería que hayas entrado a trabajar tan pronto ya apenas acabaste la carrera ni modo que me quedara sin hacer nada por eso me titulé para poder ejercer mi profesión pero a cambio de dejar de pasar tiempo conmigo me entendería si tú también tuvieras responsabilidades ¿sabes qué pasa mi reina? que esta agentuz asquerosa no trabaja y todo se lo da a los padres y por eso y les voy a dar un consejo a todas las mujeres nunca en la vida dejen de estudiar ni dejen de trabajar ni valerse por sí mismas porque ¿sabes lo que hacen estas clases de hombres asquerosos? ¿por qué es lo que son estos asquerosos? lo que pretenden es decirte ¡ay mi amor! tú quédate en casa no sé qué yo soy el hombre de la casa yo trabajo y tú quédate en casa ¿sabes para qué te hacen todo esto? porque el día de mañana te hacen cornuda te meten los cuernos barren el piso contigo ¿sabes por qué? porque dejaste de estudiar porque dejaste de valerte por ti misma y es lo que busca este hombre asqueroso hacer eso con esta chava y el día de mañana esta deja el trabajo deja todo por este maldito ¿y saben qué va a hacer? le ve la cara y le mete los cuernos total dejó el trabajo no tiene para dónde irse no tiene a nadie por eso el mejor consejo es que sigan estudiando les puedo decir a todas ustedes y que hagan las cosas bien porque el día de mañana te meten los cuernos o te quieren hacer cualquier cosa una patada y pa' la calle a estos malditos así de simple ay pero si es novio mira yo le corto a los huevos estoy muy sacado perdón pero de verdad tengan cuidado con esta clase de hombre porque es lo que busca dejarla en lo peor y el día de mañana créanme que no van a tener a dónde ir y van a tener que montarse los cuernos estos imbéciles porque es lo que son unos imbéciles pero insistes en no continuar con tus estudios y mucho menos en buscar un trabajo no entiendes es que yo no tengo necesidad de hacerlo y si tú el día de mañana se te mueren tus padres vamos a ver qué haces de tu vida imbécil porque todos nos vamos a morir y los padres no son eternos mi rey te creerás mucho ahora que los tienes ahí vamos a ver el día de mañana que te falten vas a andar viviendo bajo un puente esta gentuza la verdad qué puta rabia me da qué rabia esclavizarse es trabajar y salir adelante ay qué rabia estoy muy sacado en cualquier momento me pongo a gritar creo que mi amigo ya está reino no sé cómo no se despierta porque yo estoy meto a gritar me saca este tarado de quicio vieja tiene por qué perjudicarme oye no seas lo cero Omar si ella se quiere superar y trabajar está bien y si ella no puede verte todos los días pues ya encontrarás un amigo que sí pueda está bien no me voy a amargar por esta situación al fin y al cabo yo siempre encuentro la manera de pasármela bien qué patética también esta chica andar con este chabón que no vale la puta pena literal no vale nada nada no merece nada esta chica o sea tienes una amiga acá y yo no sé qué clase de amiga es esta que no le habla a la tipa y no le dice lo patán que es este chabón porque si yo fuera amigo de este ya estaría haciendo que se deje prometedora estoy seguro que los clientes estarán satisfechos con estos números espero que sea así ya solo faltan las animaciones para ser más atractiva en la presentación sí pero eso lo haremos la próxima semana hemos trabajado muy duro y nos merecemos descansar este fin bueno de ser así bueno esta chabona en vez de andar con este tipo que es buena onda anda con un idiota literal yo no entiendo a las mujeres pero yo no sé qué onda parece que les gustan tienen a alguien bueno al costado alguien que las valora que las quiere las respeta pero no ahí se van atrás del malo porque así son de idiotas y yo voy a ver a mis hijos me estoy separando de su mamá y hace varios días que no los veo lamento mucho escuchar eso son cosas que pasan lo único que espero es que sea rápido el proceso de divorcio para poder tener una vida un poco más tranquila nos vemos la próxima semana a la casa vamos a adelantar esto y lo adelanté como 10 minutos perdón ¿qué está haciendo esta chabona? a ver ah claro acá es cuando entra a la casa y descubre que este chabón se está acostando con otra bueno esta parte ya la vimos le echó la culpa encima o sea se la cogió a la mina esa palabra no se puede decir después la censuro pero hizo lo que hizo y encima le echaba la culpa a ella como que ella era la culpable no nos vale la pena voy a reproducir algo que ya lo vimos ¿para qué repetirlo de nuevo? no me rompan la bola porque los bloqueo ¿te lo quieres ir montando encima? que descarada es tu amiga amiga quisiera saber tu opinión acerca de esta Camila ¿estás bien? yo lo que no entiendo de las mujeres y de los hombres es por qué se buscan personas tan diferentes o sea en vez de buscarse y rodearse de gente que sean como ellos que los amen por como son que no se anden creyendo superiores que no lo anden tratando mal no sé por qué se pueden ayuriquear por gentuza que no vale la pena yo en mi vida he derramado una lágrima por una persona que no vale la pena porque si a mí alguien no me valora pues te vas a la mierda así de simple me busco a otro nunca la había llorado por gentuza que me anda haciendo las clases de cosas que le han hecho a esta tipa bueno yo digo que no seguramente sí pero cuando era más chico capaz ya estoy grande ahora y esta también tremenda pelotuda loco que me decías te voy a preguntar por unos datos pero ahora la que me preocupa eres tú desde la mañana te he notado triste ahí se dejó con el novio no me rompa las bolas adelantemos adelantemos vámonos acá vámonos más adelante por acá como para darme cuenta que todo esto pasa y claro que duelen las traiciones y las decepciones pero no olvides que luego todo se convierte en recuerdo pero son recuerdos que duelen mucho sí al principio pero luego se convierten en experiencias y en sabiduría y dejan de doler porque se convierten en nuestro pasado y todo este dolor que tienes en un futuro va a ser tu fortaleza ya lo verás gracias Esteban de verdad no tienes una idea de cuánto necesitaba escuchar estas palabras para ser yo lo que no entiendo es como una persona no se da cuenta ella misma de que no es por ahí así de simple porque yo me doy cuenta de las cosas al toque y es como que dale te está tratando re mal el tipo ¿qué haces ahí? ¿qué haces llorando por él? obviamente debe llorar de rabia de haberse enamorado del patán este porque que da rabia da rabia pero dale boluda vas a andar llorando por un chabón que literal se acostó con otra y lo que me da asco de este chabón es que dale tienes a tu novia porque yo si tengo novio con el único que me interesa coger es con mi novio no me voy a andar buscando a otra ¿para qué voy a andar cogiendo con otra si tengo mi novio? entonces ya cuando te engañan y llegan a ese extremo de acostarse con otro ya es demasiado ¿no? entonces yo qué sé quiero que me esté más tranquila le agarro la mano me gusta me gusta qué pena la presentación prácticamente está lista solo le faltan detallitos y ya está sí espero que Jiménez opine lo mismo sí a ver qué dice ay no tú por favor no no lo veo estas dos se andan tocando mucho las manitas van a terminar juntos acuérdense no te preocupes no ¿sí? sí 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 está bien bueno perdón no no perdóname a ver voy a ajá 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 dale boluda dalo por hecho chico a veces adelanto cantidad porque me da flojera no hablan no dicen nada dale vamos los hechos tendrás la presentación antes de la llegada de los clientes asiáticos y se los agradezco mucho bueno ahora me gustaría saber cómo trabaja Camila cómo se desenvuelve Camila es increíble es muy concentrada y entregada al proyecto además es alegre inteligente es fácil trabajar con ella me da gusto escucharlo creo que es increíble que al pensar en Camila tenga esta sonrisa está hablando tu jefe presta atención enamorado de mi arco ya que no puedo borrar ¿qué te parece? perdón me distraje un momento no te preocupes decía que tú y Camila hacen una gran vamos a Camila vamos a Camila ¿qué onda con ella? el ex la va a buscar no puedo dejar de pensar en él no lo puedo sacar de mi cabeza qué lindo qué lindo es el amor miren están enamorados no pude seguir Camila es menor que yo la menor que tú no tiene nada que ver y aparte la tipa si estás enamorada tuya puede andar contigo yo no sé las leyes en México cómo funcionan en Uruguay ya una persona de 16 años puede andar con un mayor y no es un delito en México sí tengo entendido que tiene que ser de 18 para arriba pero de igual manera no sé cuánto año tiene esta tipa y bueno desenfoquen a la Virgen de Guadalupe vámonos a este hijo de ya saben qué nos vemos la próxima semana vale pero ya quedamos que me toca a mí escoger la peli que vamos a ver claro que sí es un trato nos vemos brazo muchacho qué gusto vernos nos vemos sí nos vemos descansen antes de irme quiero ver si ya estás dispuesta a darme el divorcio ¿tanto te urge separarte de mí? sí quiero estar contigo quiero estar con la otra por favor Diana no tiene caso que sigamos juntos no sé por qué tú y tus familiares abogados se empecinan en retardar el divorcio de todas maneras nos vamos a divorciar porque yo no soy un objeto desechable del que te puedas deshacer tan fácilmente a ver yo no fui el que provocó la separación fuiste todo la que me engañó si no he usado ese argumento en el divorcio es por proteger a nuestros hijos pobre Esteban eso es tan tonto mi rey porque legalmente cuando están casados si esta fue la que te metió en los cuernos automáticamente te puedes eh divorciar entonces yo no sé qué tanto espera y qué espera vueltas y vueltas o sea anda y haz lo que tengas que hacer y ya está aparte esta es una patona esta es media psicopataler cuidadito con esta esta es la típica mina que piensa que porque sos el novio sos de la pertenencia de ella ella piensa que sos un objeto no sé tan recto claro un mueble piensa que sos por eso me aburrí de ti porque contigo todo es monotonía eso no es cierto jamás pensé que respetarte fuera parte aburrida di lo que quieras pero nada hará que cambie lo que está pasando no va a ser tan fácil deshacerte de mí dale con eso de no va a ser fácil deshacerte de mí puede usar el puto argumento en el divorcio y se separa así de simple déjate de idioteces vamos a ver ahí se van a besar espero que le quede claro que a ver qué pasó vamos a atrasar porque creo que hubo lío acá si veo que se peguen o algo le voy a adelantar por política a ver qué densa esta chava tenemos que hablar de qué no entiendo por qué me tienes bloqueado de tus redes sociales ¿cómo que no entiendes? porque te te acostaste con la amiga loco te cogiste a la otra y encima preguntas por qué te bloquea esta gentosa asquerosa yo no sé qué si tienen mierda ay qué rabia loco qué rabia qué rabia porque estos son los típicos psicópatas que te voltean todo y vienen como si no te hubiesen hecho nada a mí me pasa que me peló con mis amigos y de la nada me escriben en Instagram hola y yo me quedo así como flasheando boludo estamos peleados y me escribes hola como si nada o sea en vez de decirme perdón por lo que dice y esto van como si nada te cogiste a la amiga ¿tú celular? ¿qué esperabas? ¿que me esperara de que tú regresaras? no vale tú me traicionaste y ahora estás fuera de mi vida pues no hemos terminado de hablar suéltame suéltame que es asqueroso te vas a ir a la puta cárcel ya le escuchaste tú no te metas donde no te llaman es la última vez que te lo digo no te le vuelvas a acercar a Camila tú no eres nadie para decirme lo que te oye necesitas ser nadie no tienes por qué tocarla ni jalarla del brazo te vas a ir a la cárcel imbécil bien hecho bien hecho esto es lo que tienen que hacer con esta gentuza asquerosa yo si era él se lo daba a estos de guardia de seguridad y que lo caen a palazos imbécil muy hombrecito sos para meterte con una mujer pero cuando se te paga un hombre de frente te cagan así son todos estos ¡Cara las mujeres! ¡Tranquilos! ¡Este tipo ya se va! no te le vuelvas a acercar a Camila es un patán el chabón es un mantenido siento mucho no sabía que Omar iba a venir a hacer este cenota no te preocupes solo espero que le quede claro que tienes quien te defienda gracias Esteban en verdad eres todo un caballero no como el resto de las personas que he conocido solo te trato como mereces eres una persona muy especial que se merece lo mejor no me van a hacer llorar no voy a llorar porque está mi amigo Arlado si no ya estaría re llorando re maricón soy lloro por todo no perdóname no está bien claro que sí está bien si tú estás divorciado es la otra la que anda de psicópata ¿por qué no? porque él piensa que tú sos mucho más menor que él por eso ¿no sientes nada por mí? claro que sí pero te llevo 22 años ¿y eso qué? cuando me di cuenta que me estaba enamorando de ti yo también creí que estaba mal pero luego me di cuenta que la diferencia de edad no importa si existe la posibilidad de ser feliz a tu lado pero no solo es la diferencia de edad no soy un hombre soltero todavía no me he divorciado pero ya no vives con la que era tu esposa y tu divorcio está en trámite así que yo no pienso que le estés faltando el respeto a nadie es que no te quiero hacer daño no lo vas a hacer créeme que estoy muy consciente de tu situación por favor no me pidas que siga conteniendo el amor que siento por ti porque no podría no me van a hacer llorar esto dejen de besarse loco voy a llorar yo tampoco podría te amo Camila te amo con todo mi corazón me encanta me dan ganas de tener novia pero prefiero quedarme puto nomás que cosa más linda loco en fin vamonos a adelantar acá un poquito porque ahora vamos a ver la parte 2 de este video lo voy a dejar por ahí suscríbanse comparten el video tienen la campanita si lo quieren ver en pantalla completa sin reacción hagan clic en el link que les dejé en la descripción y en el comentario fijaos y lo ven sin que esté yo hablando ni rezongando ni gritando en fin voy a grabar la parte 2 así ya termino me voy a ir a pintar mi amigo después lo grabo y lo muestro acá antes de comenzar con la parte 2 si lo quieren ver así en pantalla completa como lo voy a poner ahora y sin que aparezca yo hablando ni reaccionando en la descripción del video y en el link que les dejo en el comentario fijaos hagan clic ahí que los va a llevar al sitio donde lo van a poder ver así en pantalla completa vean en pantalla completa sin reacción sin hablar así que si lo quieren ver sin reacción vayan ahí y si lo quieren ver acá en youtube lo pueden ver con reacción conmigo no puedo mostrar la pantalla completa porque youtube me lo bloquea así que voy a tapar y enfoco solamente a la persona que habla por ejemplo si habla esta tipa la enfoco a ella y si habla el chabón lo enfoco a él estaré haciendo esto permanentemente que de esta manera le quito el copyright vamos a seguir con la parte vamos a seguir con la parte 2 ay no me muero a mi me llegan a hacer una cera con vela pero yo te agarro todo y te lo tiro odio que sean así es romántico loco conmigo ay mi amor cuánto detalle tenemos mucho que celebrar el cliente quedó muy satisfecho con la presentación pero lo más importante es que estamos juntos eso sí nos amamos y eso siempre va a ser motivo de celebración sí, sí, sí mucho amor acá pero vamos a ver qué piensa la otra señora ay no ya viene la loca ¿por qué no contestas mis llamadas? oye, esta no es una de mi casa lo sabía sabía que había alguien más estás enferma boludas literal se está divorciando de ti es obvio que va a haber alguien más no seas ridícula ay qué gente asquerosa y ridícula ¿qué haces aquí? el chavón se quiere divorciar de ti porque tú la engañaste porque tú le metiste los cuernos y está en todo su derecho de meterse con otra está en proceso de divorciarse no seas patética comprobar que es cierto que fue muy fácil sustituirme no fue fácil sustituirte si tú le metiste los cuernos a mí me engañan y al otro día no, el ratito te dejo y si al otro día quiero andar con alguien problema mío nadie te manda a meter los cuernos qué gente asquerosa que tiene los putos huevos de andar metiendo los cuernos y engañar y encima después tienen los putos huevos de andar viniendo acá a reclamarle a la pobre chabona de que ay, ¿por qué me cambiaste? ¿dónde te la...? así, buena gracia pero no la voy a decir pero nunca pensé que fuera con una trepadora que pudiera ser tu hija no es ninguna trepadora la tipa trabaja no seas tonta no seas tonta nunca señora yo no quiero nada de Esteban más que solo un amor que usted no supo valer con esto haré que nuestro divorcio se tarde más no importa ¿tú te piensas que a Erle importa que el divorcio se demore en más? o sea, va a andar con la chabona igual qué tipa repugnante asquerosa se cree ella que porque demore más el divorcio no va a andar con la chabona Dios mío qué patética loco qué patética que sos tú puedes hacer lo que quieras pero eso no va a ser que yo deje a Camila como me encanta esto por supuesto no va a evitar que nos divorciemos y si solo veniste a molestar te pido por favor que te vayas que la miras de arriba abajo mucho más mejor que tú la chabona no engaña no mete los cuernos como tú si no saben valorar manejate se les hace fácil engañar y después tienen los putos huevos reclamar cállate la boca que se vaya la chabona que se vaya puro gaslighting lo que te pueda perjudicar a ti no ella ya no me puede hacer daño lo importante es que tenemos una relación limpia que estamos esperando que me divorcie para poder tener una relación más formal por favor olvida esto vas a ver que todo se va a solucionar ¿sí? vamos a ver que anda planeando la loquita esta la psicópata es que está tomando alcohol patética bien patética obviamente no voy a mostrar esto por política de youtube la tipa vive emborrachándose lloriqueando literal está llorando porque se está divorciando cuando ella tiene los putos huevos de engañar no hubieras engañado y esto no hubiera pasado pero no entiendo por qué se ponen a llorar si fueron ellos los que causaron todo esto es como si yo esté con alguien lo engañe y después me deje y me pongo a llorar pero si soy yo el culpable dejate de hacer un papelón loca esta es pura esta más teatrera me salió que las marianas de la faraona que anda leyendo ahí las anécdotas que le anda mandando a la gente dios mía la gente se la manda a Martín si yo bueno en fin más mariana que ella me salió esta tipa que asco loco hijo ¿qué haces aquí tan temprano? ¿todo está bien? gracias quiero que me digas la verdad papá ¿es cierto que ya estás con otra mujer? ¿qué te importa a ti? sos el hijo tú no tenés que andar cuestionándole nada a tu padre y sos hijo mío y me andas cuestionando y te doy una cachetada y se te va la bobada es tema de tu padre lo que a bastante mayorcito de edad está y aparte que vienes tú acá a reclamarle a tu padre cuando fue tu madre la que le metió los cuernos a él ah acuérdense que el chabón este no sabe que la madre le metió los cuernos por eso claro por eso me viene a defender debería decirle la verdad al hijo a pesar de que sigues casado con mi mamá a ver espérame espérame no están casados se van a divorciar patético no sé que les haya dicho tu mamá pero por favor escúchame tú sabes que tu mamá y yo nos separamos hace tiempo solo es cuestión de un tiempo más para que concluya lo del divorcio hijo ¿y eso te da derecho que nos mandes a volar por esa mujer? nadie te va a mandar a volar sos el hijo el chabón anda con otra mujer y tú sos el hijo lo puedes ver y se va a seguir haciendo cargo de ti de ti a tu madre no tiene por qué dar nada y que ella trabaje y salga adelante sola no seas tonto ay que asco ay este llega a ser hijo mío quiero no matarlo que rabia que siento por eso a veces no me gusta hacer estas reacciones pues yo yo llego a la escalecita todo tranquilito así y después veo y escucho cada ignorancia que me saben estos tipos acá en estos videos y me hacen estresar de una manera puesto que no ustedes son mis hijos los amo y siempre voy a ver por ustedes eso si es oportunista no te quita todo en tu dinero no es ninguna oportunista trabaja en la misma empresa que él que habla esta gentusa asquerosa que asco me da la gente que ni conoce a alguien y ya se ponen a opinar cállate la boca no la conoces que digas así Camila no es ninguna oportunista ella trabaja dice eso porque es menor que ti boludo puede salir adelante por sí sola claro que la ibas a defender pero de una vez te digo papá ni mi hermana y yo estamos de acuerdo con esa relación no le interesa que tú estés de acuerdo o no no vengas acá a chantajear esto llega a ser hijo mío y me chantajea a mí para que no a alguien pues bueno manejate y deberían de educar a esta gentusa asquerosa ya están bastante mayorcito de edad si yo soy bueno si yo soy padre mi hijo ahora tiene 5 años pero cuando esté más grande también se me antoja andar con alguien va a andar con quien quiera y si estás mayor de edad mira no estás de acuerdo bastante grandecito está agarrás tus cosas y te vas sos mayor de edad anda y trabaja a mí nadie me chantajea yo no entiendo cómo se pueden dejar chantajear los padres en mis épocas esto no pasaban yo le llegaba a levantar la voz a mi madre me arrodillaba me ponía maíz en el piso y me arrodillaba mira si yo le iba a faltar al respeto a mi madre yo no entiendo cómo se dejan pasar por arriba hoy en día estas cosas no pasaban antes ojalá volviéramos a las épocas de antes que hoy en día cualquier hijo quieren pasar por encima de los padres que es esto loco que es esto que asco me decepcionas Camila yo no te eduqué así ¿de qué hablas? de esto así que andas con un hombre mucho mayor que tú tiene que ver que sea mucho mayor que él ¿qué pretendes? que ande con uno de su edad y le meta los cuernos le pegue porque este no sabe que el maldito cobarde aquel la jalonió al brazo de verdad estos padres de mierda yo no sé para qué mierda vienen a traer hijos al mundo no sé para qué si es verdad si es verdad pero no estamos haciendo nada malo Esteban se está divorciando ¿cómo? ¿encima de todo es casado? Roberto ¡me decepcionas Camila! ¿qué excepción me estás hablando? no seas tan ridículo estos padres de mierda que se ponen ahí a juzgar a los hijos y ni siquiera lo dejan hablar no lo dejan expresarse que padre de mierda no sirven como padre yo para tener padres así prefiero que me aborten sinceramente Te vas en este momento de la casa ¡Ahora! Para mí un padre que corre a un hijo a la calle no merece la pena ser padre para mí un padre que corre a una hija de la casa no merece la pena un perdón pero estos son los típicos padres asquerosos que corren a los hijos de las casas después están quedando viejos ven que no pueden con la vida y ahí andan pidiendo la ayuda a los hijos porque así son estos malditos cobardes imbéciles mira ¿Cómo se te ocurre correr así a nuestra hija? Porque ella tiene la culpa ¿Qué culpa estás hablando? Se enamoró ¿Qué hablas? Por andar con un hombre casado y que aparte le doble la edad Te acabo de decir que se está divorciando ¡Pues no lo ha hecho! Tiene que ver está todo en proceso no tiene por qué terminar de casarse para andar Dios mío tú no sabes la historia no juzgues no te metas Ay si yo fuera de ella Ay ¿Qué van a matar los palos? Ay no tengo agua de manzanilla acá para calmarme maldita sea ¿Dónde está tu dignidad y respeto de mujer? Dignidad habla Bastante dignidad tiene o sea ¿Qué pretendes? ¿Habla de dignidad? Bueno entonces a ver si no tuviera dignidad seguiría con el tipo que le metió los cuernos seguiría con el tipo que la jaloneaba del brazo seguiría con el tipo que se cogió a su mejor amiga ¿De qué dignidad está hablando este tipo? Al contrario tiene dignidad y por eso lo dejó Para hacer el segundo plato en la mesa de ese infeliz Eso no es cierto Dios mío qué rabia loco qué rabia Tiene harta esta gente Esteban me respeta No hemos avanzado en nuestras relaciones esperando que él se pueda divorciar Es que no pienses que hemos tenido relaciones porque no es así Pues lo dudo mucho ¿Tiene relaciones qué grande está tu hija? Hago una pequeña pausa para decirle que si quieren ver el capítulo así en pantalla completa sin que hable yo ni reacción al capítulo sin que esté hablando en la descripción del video y en el comentario fijado les dejo los links para que lo puedan ver en pantalla completa vayan por si no lo quieren ver con reacción vamos a volver a la reacción en el comentario fijado hay dos links cualquiera de los dos ya no se preocupen pero volviendo acá a YouTube acuérdense que no puedo mostrar la pantalla completa por tanto taparé y enfoco a la persona que hable si habla este chabón lo enfoco a él y si habla la tipa tapo y enfoco a la chabona estaré haciendo esto permanentemente porque así le quito el copyright me encantaría que me gane la esquina lo estar moviéndome pero es la única manera que no me lo bloqueen vamos a seguir con esto que vengo hoy estoy furioso porque si ocultaste esta relación fue por algo porque sabía que no iban a poder comprender este amor que sin importar la diferencia de edad es un amor sincero no sé qué mierda quieren estos padres no sé qué quieren que sus hijas anden con desgraciados con tipos que no literal el novio que tenía esta tipa era un vago no estudiaba un mantenido mami papi no trabajaba no hacía nada la tipa consigue a alguien que la valora la respeta la defiende un maldito cobarde que la quiso prácticamente acosar y encima en vez de estar agradecido con el chabón va y se queja de verdad qué padre de miedo ay qué rabia yo no sé por qué si tengo 24 años y soy muy maduro qué pues yo en la vida real soy repajín pero cuando se trata de ver estos videos y ver la impunidad y todas las asquerosidades que se ven en estos videos qué puta rabia y la madre encima que agarra y no le dice nada al marido y permite que corra una hija a la calle que si yo soy mujer y mi marido quiere correr a mi hija a la calle el que se va es él perdóname y si no se quiere ir me voy yo con mi hijo pero ni en pedo lo dejo solo qué asco loco qué asco a ver tanta asquerosidad pero tienes razón si no vas a poder creerme lo mejor es que me vaya esto es lo bueno de que estudió la tipa y ahora puede trabajar por eso siempre les digo que estudien no puedes permitir que Camila se vaya así la que no lo debe de permitir sos tú tú sos la madre y tú le debes poner un alto a tu marido que estás hablando ridícula a mí no me digas nada a mí no me digas nada fue Camila la que nos falló está dormido mi amigo si no sabes cómo le digo que me dé un tortazo acá mismo para que me noquee y no tenga que ver más este capítulo de verdad qué asco este hombre que habla de una tonta está como se calle y no dice nada al hombre qué maldita solo va a ser un poco tiempo en lo que arreglo mi hija después de la casa se vino con el chaboneste ¿bien? no, no, no por supuesto que no a partir de hoy este es tu nuevo hogar pero yo no quiero pero que valga quedamos en que nos íbamos a dar un tiempo de ser pacientes pero yo me puedo ir a dormir a un hotel no, no ¿cómo crees? ¿por qué te vas a ir a dormir al hotel? no andan duerme con ella deja que yo sea la que me vaya me da mucha pena no, no, no no podría mi bienestar es que tú estés bien tú instálate y yo me voy al hotel sin problema hago la maleta y me voy ay por favor hagan el amor hagan el amor ahora viene la parte que me gusta cerrar los ojos con la rosa ay virgencita ¿por qué no pueden entender nuestro amor? mi papá y los hijos de Esteban no quieren que estemos juntos lo que me da rabia es que hablan de diferentes edades y ella es mayor de edad no es menor no es que el tipo está andando con una menor o sea por eso te pido por eso te pido que les hagas entender que la diferencia de edad no importa cuando el amor es sincero te pido virgen de Guadalupe que los demás se den cuenta de la felicidad que sentimos cuando Esteban y yo estamos juntos una felicidad que nos dará el valor para superar el reto de nuestro amor no sé por qué me gusta cerrar tanto los ojos en este momento ahora vamos a ver qué va a pasar vos recibelo y nos vemos más tarde en la oficina ¿sí? te amo yo también te amo ay ya viene la loca desquiciada esta ay qué pesada qué pesada háblale Esteban no está así que ya viniste a meterte a la casa de mi marido no tengo por qué dar la explicación esa señora más tarde que temprano Esteban terminará divorciándose de usted y piensa que aún así se van a deshacer de mí no lo voy a permitir tengan cuidado con esta tipa es una psicópata te lo digo en serio una mujer que pretende mantener a su costado a un hombre que ella misma le metió los cuernos tiene todos los rasgos de una psicópata esta tipa es capaz de cualquier cosa y se los digo por varios capítulos que me he visto y gente cercana esta gente es de lo peor y estás cuidadito te ven por la calle y ya saben que te da ven esta seña qué significa ¿no? bueno para que entiendan porque yo no puedo decir esto en YouTube deberías tener un poco más de dignidad la que deberías de tener dignidad sos tú que sigues acá molestando y molestando cuando fuiste tú a que metiste los cuernos que vienes acá a reclamar recoger tus cosas y largarte de este lugar creo que la dignidad tiene que tener ella te está diciendo a ti el hombre que no te quiere y eso y andas rogando sos la menos indicada acá en hablar de dignidad cállate la boca la que tendría que tener dignidad es usted que insiste en retener un hombre que no la ama me encanta como me encanta cuando le dicen la justa porque yo me pongo acá a hablar solo como una loca pero los de esta novela no me escuchan porque si me escucharán imagínate el escándalo no me hablas así si te habla como quieres no se atreva que me voy a defender vamos nomás bien nomás no se deja pegar esta es la clase de mujer que me gusta ay como la quiero de novia me vuelvo hombre si tanto le molesta mi presencia no regrese a esta casa porque la que termina sobrando es usted estas malditas cobardes se creen que pueden pasar a cualquiera por arriba no te vas a aprovechar de ella porque seas mucho menor que tú que patética que patética que papelón está haciendo esta tipa de verdad es lo peor ay Esteban nuestro amor está haciendo un gran reto un reto que valdrá la pena superar como yo sonrío porque cuando veo la justicia adivina es como que me encanta me encanta que bueno que bueno que se defienda vamos a ver que va a ser la psicopata hablar de esto mamá que pasa porque los hijos la defienden a esta maldita cobarde porque no saben que le metió los cuernos si esta mi madre y le mete los cuernos a mi padre yo la estaría defendiendo la vida no funciona si no porque uno sea hijo o porque uno sean los padres hay que tolerar y defender si la tipa metió los cuernos pues que se la banque ahora porque claro que bueno para ella total los hijos no saben que metió los cuernos quien queda como el malo acá el padre obviamente cuando la mala fue ella no voy a aguantar lloriqueo de esta idiota mira lo voy a adelantar lo voy a adelantar porque me tiene harto ya y aparte quiero terminar con este video lo mandaste a mi papá a ver a ver a ver a ver eh jejeje a donde vas que pesado este tipo esta para denunciarlo dime de una vez si me vas a hacer otra escena para llamarlos de seguridad no nada más vengo a ver como te ha ido si lo dices por las fotos mías y de Esteban que le mandaste a mi papá todo está bien no puedo creer que me cambiaras por ese vejente ese vejente sos un literal un vago te mantienen tus padres no haces nada no sabes lo que es laburar literal bastante grande estás sos hijo mío ya estarías laburando pero ni un peso te doy y esto es lo que hacen los padres con estos hijos los malcrian por darle las cosas deberían eh hacerlos poner los pantalones estos imbéciles mire es mucho más hombre que tú Omar Esteban es todo un caballero no un inútil patán como tú acéptalo te duele el orgullo de macho porque encontré a alguien mucho mejor así que deja de humillarte y déjame en paz ¿qué papelón hace esta gente? qué papelón vamos a ver los barrios de seguridad lo echan vámonos acá que ahora sí viene lo bueno el padre de la chabona ay no con su suegro ay no con su suegro con su suegro no perdón no sé qué mierda dije pero en fin el novio de la hija del señor con el suegro ahí está bien usted es el hombre que sedujo a mi hija si lo dice de esa manera sí suena muy mal pero no es así el amor que yo le tengo a su hija es sincero aprovechándose de ella ¿no? por supuesto que no yo he respetado a su hija en todo momento no se está aprovechando de nadie si estuvieras hablando de un niño de 14 años que es vulnerable de una persona de 13 o 12 a ver obviamente podría considerarse aprovecharse porque es así pero una persona que es mayor de edad que trabaja que es madura como te das cuenta por cómo piensa la mina es obvio que nadie la manipuló la mina está con el chabón porque quiere déjate por la estupidece Camila es una persona que solo merece ser amada cuidada protegida no me diga y usted es la persona que la va a cuidar la va a amar y la va a respetar ¿no? así es eso lo dice ahorita porque más adelante cuando Camila tenga más años usted va a estar entrando en la tercera edad y entonces ella es la que lo va a cuidar a usted Roberto ¿qué tiene que ver? de eso se trata el amor ¿y qué está hablando este tipo? ¿qué estás hablando tú de eso? todos nos vamos a quedar viejos y acá lo que importa en la vida es el corazón de las personas todos nos vamos a quedar viejos ¿qué habla este tipo? no lo vea de esta manera nos vamos a cuidar mutuamente por el gran amor que nos tenemos y con respecto a la diferencia de edades eso no me hace una mala pareja para su hija estando casado sí le puedo demostrar que el proceso de divorcio va el problema es que la persona con la que me casé está poniendo algunas trabas es una psicópata y ojo este chabón puede acabar con esa traba de porquería diciendo que le metió los cuernos así siempre se acaba todo pero no va vuelta y vuelta y se dan la queja ¿por algo ha de ser? Roberto por favor si el señor vino hasta acá quiere decir que si le interesa bien Camila claro que sí y yo entiendo que usted no esté de acuerdo por el momento pero yo le puedo demostrar que puedo ser una gran pareja para su hija porque nadie la va a amar como yo lo que falta acá del capítulo es que esta vuelva a la casa porque bueno igual ya olvidé con el nombre pero igual estuvo mal que la corriera a las mujeres se les respeta gracias Fabiola si eso es verdad deberías de empezar por el ejemplo tú eres que le falta respeto a mi mamá estando del lado de la tipa que le pegó ¿qué estás hablando? ella no le pegó a tu madre tu madre se emborrachó te andaba lloriqueando diciendo que ella la golpeó y literal fue tu madre a golpear a ella y ella lo que hizo fue agarrar el brazo y defenderse déjate mentir tu madre es una mentirosa y tú le crees encima eso no es verdad ella fue la que intentó pegarme y yo no lo permití ¿cuándo pasó eso? hoy en la mañana en tu casa claro porque encima tiene que ir la maldita estúpida esta y esta se tiene que dejar golpear pero cállate la boca no no te dije nada porque estábamos hablando de otras cosas y se me fue ¿ya escucharon? Camila no le levantó la mano a tu mamá pues yo no le creo va a decir cualquier cosa para quedar bien contigo pues yo si le creo la que dice cualquier cosa para quedar bien con ustedes es su madre les está mintiendo en la cara encima y son sus hijos que vergüenza me da porque conozco a Camila y sé que dice la verdad y también conozco a su madre y sé que es capaz de cualquier cosa con tal de perjudicarme en verdad que te estás pasando papá pero no lo vamos a aguantar así que escoge es esta tipa o nosotros que somos tus hijos también unos hijos que obligan a un padre a elegir entre una pareja y un hijo muy mal está es un chantaje déjense de chantajear a los padres yo si soy el padre lo lamento que sean mis hijos pero a mí nadie me chantajean si es lo que quieres mi rey agarrá tus cosas y ya está y te olvidás de mí así de simple no se dejen manipular no se dejen chantajear estas cosas no pasaban antes en serio lo digo no pasaban que yo llegaba a hacerle esto a mi madre una cachetada y me hacía lamber el piso y se me terminaba todo no me pueden hacer eso no me pidan que escoja pues si te lo pedimos y te tienes que decidir de una vez pues entonces los elijo a los tres a ustedes que son mis hijos y a Camila que es la mujer que amo no papá eso no es una opción chicos por favor yo sé que todo esto es muy difícil por lo que han vivido pero les pido que no sean muy duros con su papá tú no te metas no te metan están siendo egoístas están obligando a su padre a elegir entre ustedes que son los hijos entre una mujer que es obvio que un padre va a elegir siempre una hija y a un hijo no sean egoístas estos hijos asquerosos que rabia me da yo porque lo amo y quiero que esté bien ya dile la verdad a tus hijos que fue ella que te metió a los cuernos por eso les pido que recapaciten lo que tú digas no nos interesa y como parece que tú la escoges a ella te olvidas de nosotros no a ver hijos que asco loco que asco que asco que le hagan esto a un padre dios mío pero en fin vamos a ver que va a pasar yo quiero ver a los hijos cuando se enteren que fue la madre que le metió a los cuernos a ver que tanto le rompen las bolas el padre te traigo la mejor de las noticias ¿de qué se trata? de que por fin llegó el día la justicia tarda pero llega ya me entregaron la sentencia de divorcio espérale un poco tengo que limpiar esta cámara se ve fatal me encuentro algo ahí que salen te contiene mi amor ay se me descontroló todo tengo que limpiar porque claro mojé la pantalla y esto está todo para allá por fin te pudiste separar de Diana si para poder unir mi vida a la tuya si es que tú aceptas claro que si la madre eligió a su pareja y no a los hijos los hijos no tienen ningún derecho de chantajear a ningún padre ya está que bien hizo pero es que me sigue inquietando mucho el tema de tus hijos ellos estarán bien porque terminarán por comprender que nuestro amor es muy grande que nuestros sentimientos no hay malicia y son verdaderos cuando se den cuenta de la intensidad de nuestro amor ellos terminarán por aceptarnos a saber espero que así sea nada me daría más felicidad que saberte tranquilo y unido a tus hijos por eso haría hasta lo imposible para que ellos terminen de aceptarme ya lo van a intentar no te preocupes así son los hijos así poder superar el reto de nuestro amor y así será ahora no queda más que disfrutar nuestro amor el poder estar juntos y planear nuestro futuro un futuro donde reinará el amor me van a hacer llorar como que me emociono tanto cuando veo a dos novios juntos como que me van a llorar estoy re maricuno últimamente bueno si lo quieren ver en pantalla completa sin que aparezca yo hablando ni reaccionando en el link que les dejo en la descripción y en el comentario fijado que los va a llevar al blog y ahí lo ven en pantalla completa sin hablar creo que me zarpea hablando hoy iba a hacer videos de 15 minutos el primero me quedó de 20 minutos y el segundo de media hora literal estuve 50 minutos grabando bueno un poco más bueno sin voz en fin vayan a verlo completo ahí se los dejo y en fin eso suscríbanse si quieren y si no no se suscriban no me rompan la foto no me rompan la foto y si no no no